Con Silo venimos trabajando muy bien, en lo personal estoy muy conforme, porque desde que se planteó el ingreso de Silo, que la convocaron desde el Comité Olímpico Argentino para el programa denominado Misión Olímpica, cuyo objetivo fue formar todas las selecciones olímpicas para este evento que viene ahora en octubre, los Juegos de la Juventud. Entonces, desde el primer momento, ella entró en un grupo de 50 gimnastas. Nos fueron trazando metas desde el programa, a través de la Confederación Argentina de Gimnasia. Y, bueno, nosotros, por supuesto, fuimos trabajando en función de esas metas, sinceramente, sin saber hasta qué punto íbamos a llegar. Hoy, entonces, después de estos años, nos encontramos en la Selección Junior. Es decir, ella es integrante de las cuatro gimnastas que integran la Selección Junior. Esto significa que es una selección formada por gimnastas de menores de 18 años, que son las que están de cara a los Juegos Olímpicos. Y, bueno, hoy nos encontramos trabajando fuerte, 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 primero, como primer pasito para el Nacional de Clubes que se hace acá en Trelew, la semana que viene, y fundamentalmente para Cochabamba, para Bolivia, que es donde son los Juegos Panamericanos Juniors, que es donde se va a pelear la plaza, femenina o masculina. Empecé porque me gustaba mucho el deporte y, no, nunca pensé que iba a llegar tan lejos. Fue una noticia cuando era re chica y, como que no, recién ahora, que crecí un poco, digamos, este año me doy cuenta de lo que es estar en un juego olímpico, o sea, seleccionada para un juego olímpico juvenil. Hago solamente trampolín, que es el único deporte de gimnasia acrobática olímpico. Y cuando me vaya a estudiar me voy a Buenos Aires, que igual hay muy buen nivel deportivo y en mi deporte trampolín está muy bien, así que voy a seguir allá entrenando. ¿Qué carrera vas a elegir para estudiar? Abogacía. Abogacía. Nada que ver con el trampolín. Nada que ver con el deporte.